¡Suscríbete al canal! 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 Reina, Badlion Sachetao Porque cuando yo empecé a jugar En Badlion, ¿vale? Yo recuerdo que Oli ¿Vale? Oli es youtuber, era moderador de Badlion y en el servidor habían 50 Personas, ¿vale? Porque el creador De Badlion era jugador de OCTC, de Overcast Network, y Pues el tío creó el servidor para que los de Overcast Network Pues practicaran PvP, ¿vale? Para que no fueran a cogi y fueran a practicar PvP A su servidor, y gracias a eso A ver, este pico, WTF Masi, se lo dame, ZGabostrike Un saludo a Gabo, mami, aquí está Un saludo, guapo, gracias por tu pico Dios mami, esto pica aquí ahora todo rápido, chaval Pues a partir de ahí empezó a crecer Badlion, empezó a crecer el tema del PvP Y actualmente, ¿vale? No sé Cómo definir cómo está la comunidad De YouTube en cuanto a Minecraft, ni cómo está El Minecraft, ¿por qué? Ya sabéis que con Las últimas actualizaciones se han cargado un poco el PvP En la 1.9 ya se lo cargaron definitivamente En la 1.10, pues no es que hayan arreglado nada Han metido cosas de survival y tal, pero Como que se han olvidado un poco de la comunidad Que es mayormente, pues, popular Ahora mismo en el Minecraft, que es el tema del PvP Han quitado lo que más le gustaba A la gente, que era pegar rápido y hacer Vlog y hacer todas esas cosas, se lo han quitado Con lo cual la gente se ha quedado en una versión Anterior y se están centrando en temas De survival, gracias por las botas, mami, ya voy Full diamante, tú Entonces, pues no sé, el Minecraft ahora mismo está tirando Solo a series survival, mientras que En YouTube ya, generalmente La gente, por ejemplo yo, ya no sé Qué subir de Minecraft, ¿vale? ¿Por qué? Yo he estado subiendo durante muchísimo tiempo Ya lo expliqué antes, en minijuegos He estado subiendo Skyward, he estado subiendo Edward, he estado subiendo Watcher Run Y eso una y otra y otra vez Y otra vez, y otra vez Al final, pues, iba siendo una especie de ¿Cómo decirlo? Una especie de rutina Que era en plan Lunes, reto de Skyward Martes, mundo salvaje Miércoles, Watcher Run Jueves, esto, bien es lo otro Al final, todo el mundo sabía lo que iba a subir Cada día de la semana Y todo el mundo sabía qué vídeo iba a ser Porque siempre, al fin y al cabo Acababa siendo lo mismo, ¿no? Y uno empieza a darle vueltas a la cabeza Dice, vale, más sí ¿Qué puedo subir para que la gente no se aburra Para que la gente no vea que es lo mismo Una y otra y otra vez? La gran cuestión es que actualmente En YouTube no hay nada que triunfe ¿Vale? O sea, está Por ejemplo, están los roleplays Que ya sabéis que Nacho y X Están haciendo un roleplay ahora Están los UHC Que ya sabéis que Manu sube UHC Porque es un maldito pro en UHC Luego están los vídeos de Skyward y Deadward Que estamos, como siempre, subiéndolos Luego están los minijuegos Lucky Block y tal Y la serie survival Que, por ejemplo, pues siguen Willyre, Vegetta y todos estos youtubers Que siempre han estado subiendo series ¿Vale? La cuestión es No hay nada ahora mismo que esté de moda ¿Vale? Ya pasó La moda de survival La moda de los juegos de hambre La moda de Skyward Y la moda de UHC Como que está medio pasando también Y ya la gente simplemente Pues se centra en jugar Y no tanto en ver los vídeos Porque la gente ha mejorado muchísimo Han subido muchísimo el nivel De toda la comunidad Todos los vídeos que han subido los youtubers Y todas las partidas Y todo lo que han venido de competitividad Y ahora mismo No sé qué está de moda en Minecraft O sea, no sé qué jugaréis vosotros Pero creo que no hay nada nuevo Que llame tanto la atención Como llegó a llamar la atención en su tiempo Esos minijuegos que ya nombré antes ¿No? Con lo cual, pues ahora mismo Todos los canales de Minecraft Creo que estamos en una especie de encrucijada Porque no sabemos qué subir ¿Vale? Para contentar al público Y tampoco sabemos qué subir Para llamar la atención de todo el mundo ¿No? No tenemos nada que impacte No tenemos algo nuevo Que la gente diga ¡Wow! Esto está súper guapo Sube más y tal! Porque al fin y al cabo Ya todo está visto en el Minecraft Todos los minijuegos habidos y por haber Ya se han subido Ya se han enseñado Así que no sé si se aproxima Un final de Minecraft próximo No sé si Minecraft ya va a dejar de gustar Como contenido de vídeos Y va a ser solo un mero juego Al que jugar Y pasárselo bien y tal Pero no para entretener No lo sé, la verdad Yo, en el punto de vista del youtuber Yo os digo que Muchos youtubers están dudando Sobre si dejar Minecraft O no dejar Minecraft De hecho ya sabéis que Muchos youtubers han dejado de subir Minecraft No voy a decir nombres Porque está bastante claro Pero muchos youtubers Han dejado de subir Minecraft Porque ya no les gustaba Y no sabían qué subir Y seguramente próximamente Más youtubers vayan a ello ¿Vale? No sé yo si yo lo haré No creo Porque a mí me gusta Minecraft Y me gusta subir vídeos de Minecraft Y de hecho Dije que este canal Era solo de Minecraft Pero si algún día A la gente ya no le gusta el Minecraft Y ya no puedo seguir subiendo Más vídeos de eso Porque a la gente ya no le gusta ¿Vale? Pues entonces supongo Que habrá que tomar alternativas Pero por ahora No lo contemplo en absoluto ¿Vale? Vamos a vender esto por aquí Y creo que con esto Ya podemos dejar Este vídeo por finalizado ¿Vale? Hemos hablado aquí un poquito Del tema del Minecraft Me gustaría que abajo En los comentarios Participarais con vuestro Like y comentario también ¿Vale? Que se agradece un montón Hablando sobre este tema Que es lo que más os gusta A vosotros Que es lo que más futuro Veis en YouTube En cuanto a Minecraft O si veis que Minecraft Ya se va a quedar sin futuro En YouTube ¿Vale? Así que bueno Como siempre Un saludo a todos los platinitos Gracias por acompañarme aquí En el video En el siguiente vídeo De la serie de prisiones Será el viernes que viene Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta tu manito! ¡Adiós! ¡Adiós!